Bueno, siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y había que salirse. Y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer, sí entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es, porque las herramientas están. Los he mencionado muchas veces, sobre todo cuando era el entrenador y cuando sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para la evolución del fútbol mexicano. Creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Coca. Y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir, porque esta historia finalmente, no solamente en el fútbol, ni solamente en México, es para la vida, de andar por los extremos es un tanto difícil y en México, y sobre todo en el fútbol, se está muy acostumbrado a andar por las líneas. Bueno, probablemente todos hemos cometido errores, todos hemos tenido falencias, no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante, que fue una etapa difícil para el mundo, no solamente para el fútbol. Y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. No me parece que deba ahora desarrollar mucho de los motivos, de lo que ha pasado, pero finalmente en función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años, por ese motivo hoy estoy acá y no allá.